Una encuesta realizada por un equipo de investigadores de la Escuela de Medicina de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra de Santiago, revela que el consumo de alcohol, las ideas suicidas, las relaciones sexuales, el consumo de tabaco y el acoso escolar, estuvieron altamente presentes entre estudiantes de 13 a 17 años que asistieron entre el periodo septiembre-noviembre de 2017 a 62 escuelas de esa provincia. Algunos de los resultados obtenidos por el equipo de investigación integrado por docentes y estudiantes indican que el consumo de alcohol estuvo presente en 51.2% de los estudiantes encuestados, la ingesta de comida chatarra en 23.7%, bebidas gaseosas 28.35%, inactividad física 24.6% y obesidad 9.6% de los estudiantes. Bueno, ustedes vieron esa encuesta que se hizo con el auspicio de Naciones Unidas de la Organización Mundial de la Salud con apoyo de la Punca Maema, de estudiantes de término de Punca Maema, en el Distrito Educativo, en la Regional 8 de Educación. En los distritos del 2 al 8, en Santiago. Para ser más específico, déjame buscarlo aquí. Sí. Distrito Educativo 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, Regional 8, Santiago. Encuesta Mundial sobre Salud Estudiantil, elaborada por la Organización Mundial de la Salud, Naciones Unidas y la Punca Maema. Hay otras instituciones más. ¿Ustedes vieron en lo que están pensando los estudiantes de esas escuelas? Además de lo que están consumiendo de la comida chatarra. O esta semana salió un informe indicando que la comida chatarra, la grasa, el exceso de consumo de grasa poliinsaturada, genera en el cerebro enzimas similares a la que genera el consumo de marihuana. Pero además los muchachos tienen contacto con el alcohol, con el tabaco, tienen pensamiento suicida, el 15% de los entrevistados, señores. Entonces eso es preocupante. Eso es lo que hablábamos en el segmento anterior. Pero además de esa encuesta, además de esa encuesta que trae el listín diario en un reportaje de Doris Pantaleón, se publicó otra que es la que trae también el listín diario, pero esta vez en un reportaje de Wanda Méndez sobre los traumas familiares en República Dominicana. Miren las estadísticas. Anualmente en República Dominicana se están produciendo 17.400 divorcios, y eso, eso es de los divorcios, pero ustedes saben que aquí la mayoría de la gente no se casa, ¿verdad? Porque casarse es muy costoso, eso de casarse debería ser gratis. Porque cuando usted se casa, los vínculos con su pareja son más fuertes, y las familias que tienen vínculos fuertes son más fáciles de formalizar, son más fáciles de desarrollar. Los vínculos débiles, los vínculos del concubinato, se deshacen en cualquier momento. Pero lo del matrimonio no, se piensan mucho, se piensan más, porque son vínculos institucionales. Entonces, aquí se están produciendo, dice este informe de Wanda Méndez, 17.700 divorcios por año, más de 100 feminicidios, ahí dice 90, pero en mi estadística hablan de más de 100, 64.532 denuncias de violencia de género, 338 incestos se registran por año. Pero, además de eso, hay una gran cantidad de conflictos más en la República Dominicana. Pero, ese cuadro que Caro tiene sobre el tema, yo no sé si lo pusiste Caro en este reporte, el tema de las adolescentes embarazadas, de las madres solteras, perdón, no sé si lo puedes poner ahí, porque no nos va a dar tiempo de tratarlo en un reporte independiente, a ver si me lo puedes poner, el cuadro, miren esto señores, miren esto. En el año 2016 se registraron 204.000 nacimientos en República Dominicana. De los 204.000, 123.000, o sea, un 86% de madres solteras. ¿Y qué significa esto? Miren esto, ¿qué significa ese dato que nosotros sacamos de este reporte de Wanda Méndez y lo graficamos ahí? Lo que ocurre con esto es que esos 123.000 nacimientos de madres solteras tienen una propensión a la informalidad. ¿Y qué pasa con la informalidad? De ahí es que viene el crimen violento. De esa informalidad es que viene el crimen violento. No estamos diciendo que todas las madres solteras van a parir hijos que van a generar violencia. No. Lo que estamos diciendo es que cuando esa maternidad soltera se combina con una pobreza extrema, lo más probable es que los hijos sean pasivos sociales en vez de activos. Y las niñas se prostituyan a temprana edad y reproduzcan el círculo vicioso de la maternidad temprana y los varones empiecen a delinquir. Empiecen a delinquir. ¿Y por qué yo digo esto? Y volvemos aquí. ¿Por qué yo digo esto? Porque más del 90% de los casos de delincuencia tienen que ver, provienen de los sectores más pobres de la sociedad. Ahora, en el caso de Agneris Peña, la muchacha que mataron en la joyería, en la zona colonial, antes de que se presentara el responsable del hecho, yo lo pude describir casi por completo. ¿Por qué? Porque yo tengo las estadísticas que me dicen que esos hogares disfuncionales son los que están produciendo la violencia en República Dominicana. ¿Por qué? Porque el que estudia no tiene la necesidad de delinquir de manera violenta, porque puede delinquir mediante un teclado o mediante un tráfico de influencia. Es el pobre que no tiene las herramientas para delinquir por la vía legal o por la vía sofisticada. Y lo hace por la vía de la violencia. Pero aquí hay una cultura de la corrupción. Recuerden ustedes el caso de los jugadores dominicanos en grandes ligas, que son líderes en hacer trampa. Son buenos jugadores, pero son líderes en hacer trampa. Pero además, aquí la mayoría de la gente no paga impuestos porque no se los cobran, y los que tienen que pagarlos porque se los cobran, los truquean. Aquí hay una cultura de la corrupción que viene del aborto del proyecto de Duarte, Sánchez y México, y los trinitarios, que fue cooptado por los conservadores. Aquí hay una cultura de la corrupción. Que Buena Aventura Báez es el padre intelectual y Santana de esa cultura de la corrupción. Y esa cultura de la corrupción después de Báez y Santana siguió transmitiéndose a través de Lilis, y después del Trujillo, y después del Trujillo Balaguer, y después de Balaguer el PRD, y después el PLD. Esa es esa cultura de la corrupción. Ahora, los que no pueden corromperse sin violencia, lo hacen con violencia los que no tienen herramienta. Entonces, esos muchachos que nacen de ahí, de esos dos estudios combinados, de el de Santiago, que hizo la punca Mayma con la OMS, en los distritos escolares, y de esto que hace Wanda Mende aquí, para el país entero, de esas familias disfuncionales, están saliendo la mayoría de actores delincuentes violentos. Y eso nosotros tenemos que incluirlo en el abordaje y en el enfoque de la seguridad. Eso nosotros tenemos que incluirlo para que los programas y la política pública de seguridad que definamos y que le presentemos a la sociedad tengan un sustento y tengan un fundamento. Y por eso nosotros tenemos que tratar de que las familias se formalicen. Yo estaba antes de ayer grabando con Iván Ruiz su programa de fin de semana que se llama Énfasis, y era sobre el tema del aborto. Y tenía varios especialistas ahí, algunos a favor y otros en contra del aborto. Y yo le decía, para mí el aborto es una medida extrema de improvisación. Donde hay planificación, es muy difícil que haya aborto. Porque los niños se planifican mediante... El embarazo se puede planificar mediante diversos métodos. Y si viniera un accidente que rompa con la planificación, si el hogar está organizado, se sobrelleva mejor. Pero a mí no me interesa el tema del aborto desde el punto de vista como lo tratan aquí. A mí me interesa el impacto que pueden tener los niños que no se planifican en la inseguridad y en las familias disfuncionales. Yo le decía eso a Iván Ruiz en su programa. Porque si nosotros permitimos que sigan produciéndose esas estadísticas como la que vemos ahí, 123.000 nacimientos de madre soltera en República Dominicana. Eso es una bomba de tiempo. Y oigan lo que le voy a decir para irnos a la pausa. La República Dominicana estimula eso. Dando canastillas y ayuda económica, Iván. A menor embarazada. Por eso yo no doy canastillas. El día que ustedes me vean a mí dando una canastilla, digan que yo no sirvo. Porque yo no puedo estimular la informalidad. Y aquí la mayoría de los políticos estimulan la informalidad. Y el gobierno estimula la informalidad. Ese dinero de solidaridad, eso tiene que darse a cambio de algo. Aunque sea de recoger botellas plásticas en las calles y en los ríos y limpiarla. Pero usted no le puede dar dinero a la gente a cambio de nada porque lo convierte en parásitos. Y mi partido tiene ese vicio porque eso estimula el clientelismo electoral, lamentablemente. Y ya está sabiendo el cliente. ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Gracias!